¡Hola cabros! ¿Cómo les va? Les habla su amigo Crash Willy Y en esta ocasión vamos a hablar de Judas y el Mesías Negro Esta película nos va a contar la historia de Bill O'Neill Una persona que no tiene ningún tipo de convicción en la vida Hasta que de un día para otro se encuentra metido en uno de los eventos más grandes de todos Ayudar a la policía que se infiltre para sacar la información al grupo de las Panteras Negras Estando a cargo de una persona llamada Fred Hampton Presidente de las Panteras Negras que hace todo lo posible para que su gente esté a salvo Buscando una especie de revolución para hacer un cambio y que la gente negra pueda tener sus derechos propios Al fin tenemos un maldito estreno del 2021 en vacaciones para Latinoamérica que realmente es bueno Y hablo en serio, es realmente bueno Este es del tipo de películas que muy probablemente terminen estando en lo mejor de este año 2021 Confieso que al principio yo dije, ah ok, esto va a ser igual que Black Clansman Parecía que tenía los mismos personajes, la misma trama y que obviamente iba a terminar de la forma en la que todo el mundo creería Digo, la película se llama Judas y el Mesías Negro Es como un poco obvio como va a terminar Mucho más si ya conoces la historia en la que está basada Pero resulta que no De hecho siento de que esta película me gustó más que la otra antes mencionada Porque a comparación de Black Clansman o películas como El Cuasón que parecieran que están buscando una revolución Aquí por el contrario intenta de emanar energía y motivar o sentir orgullosos a las personas que ya están revolucionadas Hace que voltees para atrás y veas un poco de historia Que veas las desgracias de la gente negra Que yo como persona blanca creo que jamás voy a entender por más películas que vea Pero independiente de eso, hace que mires para atrás Que veas todas las injusticias Pero que también veas a las personas que estuvieron en el momento del cambio O que más bien producieron el cambio Hemos visto miles de veces la historia de Martin Luther King Hace poco tuvimos otra versión de Malcolm X Pero yo al menos no he visto muchas historias que muestren a Fred Hampton Que también fue un héroe que hizo algo más o menos parecido O más que estas otras personas Me quedó bastante en claro porque esta persona era considerada como el mesías Contándonos una historia que dentro de películas si es una historia ya bastante vista Y que a pesar de que el ritmo sea lento, que la película sea muy calmada en general En todo momento va a mantener tu atención por esta historia Una historia que históricamente creo que nunca deberías de olvidar Porque como digo en cuanto a película es bastante visto Estoy seguro que te puedes predecir el final Pero francamente pienso de que no se trata de cual final es el que te va a dar No creo que busque un final super sorpresivo No creo que intente de impactar con su final Más bien creo que está tratando de impactar con el viaje para llegar a ese final Es como cuando viajas a alguna ciudad Tú sabes a donde vas a llegar pero no sabes las cosas que van a pasar en el camino Y la película en todo momento genera una buena tensión, una buena atmósfera Para que sientas la desesperación de las personas negras y de los protagonistas de la película Que alguien por favor detenga a Daniel Kaluya Es uno de los actores más solicitados actualmente en Hollywood Y esta película demuestra el porqué El tipo pareciera que nunca tiene un límite Nunca sobreactúa y tampoco tiene un exceso de carisma que llega a ser molesto Pero cada vez que se metía en la piel de Fred Hampton y daba un discurso De hecho en la película hay un discurso completito y bien largo Que demuestra a la perfección todo eso que estoy diciendo Sin embargo a pesar de que él salga como figura inicial en el póster La Keith Stenfield también hace un excelente trabajo De hecho creo que me gustó más Yo sé que la mayor parte del tiempo se la va a llevar el presidente De hecho me gustó que lo llamaran constantemente el presidente Y que en ningún momento se sintiera altanero Siempre estuviera como a la par de todos los hermanos negros Un adorador carismático convincente Que busca darle comida o un hospital a los pobres Pero que no tiene miedo de utilizar la violencia Utilizar cualquier medio para cumplir sus metas Pero Bill O'Neill por el contrario Es un personaje en el cual fácilmente me pude poner en sus zapatos Es del tipo de personajes que nos muestran el mundo Y que poco menos que nos representa No sabemos en donde estamos metidos Y nosotros estamos ahí simplemente por obligación Y escoger un bando por tu cuenta No es una opción O cumples el objetivo O te vamos a hacer un infierno en tu vida Como no tiene aspiraciones en la vida Entonces se ve obligado No puede tomar una decisión porque no sabe que es lo correcto Y mucho menos porque él puede hacerlo Hasta la relación que tienen Bill y Fred Es una muy complicada Es como si quisieran pintarte una relación de mejores amigos Pero no es eso Sin embargo por más que no se tengan la mejor confianza del mundo De todas formas se sabe de que uno puede tenerle confianza al otro Saben que se pueden cuidar la espalda Y por eso es que todo se pone mucho más interesante Mucho más tenso Y puedes vivir en carne propia el miedo del protagonista No sé si esta vaya a pasar a ser una de las mejores películas del año o no Pero fácilmente es una muy buena película Sin embargo no se salva de tener muchos problemas Y creo que los más grandes Primero son las escenas de los policías Son los momentos diría yo Más aburridos de toda la película Y en donde se siente de que el ritmo se frena completamente Además de ser muy largas Muy clichés Y porque en final de cuentas No tiene como que un objetivo en sí Es como si estuvieran ahí Para que uno pause la película Vaya a hacer un trámite Y después vuelva Y esas escenas son las que te resumen toda la película Hasta ese momento Pero creo que lo que podría frenar a muchos Es que sí La historia es algo que ya hemos visto Muchas veces a ser franco Este tipo de historias En donde una persona se infiltra a un lugar Sale con información Y no sabe que bando tomarse Porque ve que las personas malas En realidad son las buenas Y para los que trabaja son los malos Es algo que hemos visto en películas mainstream Rápidos y Furiosos Como digo Black Clansman Y probablemente esto haga de que te alejes de la película Porque es algo que ya viste Pero como digo La película sí es predecible Ya sea por el póster El título porque ya te conoces la historia Sin embargo pienso que es una película Que no depende de que el final sea bueno Para que te guste Más bien depende del viaje Y eso es lo emocionante Así que por lo mismo Resumiendo Judas y el Mesías Negro Es una muy buena película Que pienso yo Que deberías de ver ya mismo No es un super estreno De este fin de semana Pero creo que no hay mucho que ver Entre estar esperando Un gran super estreno El Snyder Cut Pues te recomiendo ver esta cosa Una película de la cual nada esperaba Que terminó siendo una muy buena Y afortunadamente En este verano Tuvimos una muy buena película En Latinoamérica Mi calificación final Para Judas y el Mesías Negro Es un 8.9 de 10 Pero bueno Nada más que decir Espero que te haya gustado Si te gustó Dale un dedito positivo Si no te gustó Dale un dedito abajo Pero sin insultar Coméntame Que te pareció esta película Si es que la viste Y si te gustó mucho Suscríbete al canal Para poder tener más videos así Los links de las redes sociales Están aquí abajo en la descripción Pero bueno Nada más que decir Yo soy Crash Willy Y les digo hasta pronto Nos vemos Chao Chau 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 Gracias por ver el video.